de la cual estamos orgullosos porque es muy linda y bueno, feliz cumpleaños, 89, cumple la biblioteca 89 años cumple la biblioteca, ya tengo algunos menos unos menos estábamos hablando con Adrián, bueno yo desde que lo conozco está ligado a la biblioteca y me dio la razón porque me dice que desde el año 78, o sea yo nacía y vos ya estabas en la biblioteca sí, teníamos 12, 13 años, empezamos a trabajar en la biblioteca porque empezó, fue justo en el 77 que murió Humberto Seri que era el que manejaba la biblioteca, es más la biblioteca funcionaba en un local de la casa de él y bueno, falleció él y bueno, quedó todo medio ahí, casi que no se abría había que reflotarlo y bueno, empezamos con un grupo de chicos de más o menos de mi edad empezamos a trabajar, a abrir la biblioteca y bueno, de todos ellos quedamos dos, Liliana Miller y yo que bárbaro nos juntábamos a hacer índices, pusimos los libros en los estantes empezamos a trabajar, paralelamente había justamente un grupo de adultos en un momento nosotros teníamos 12 años eran unos gurises habrán dicho estos cuchareros un grupo de adultos en el cual estaba Luis Jacobi, estaba Silvano Márquez oh, Silvano Márquez era el presidente y Luis Jacobi era el secretario de la comisión para poner a actualizar la parte legal de la biblioteca porque se había estado, no sé, Seri se sentía mal, también fue la biblioteca se había quedado muy parada y bueno, se habían atrasado con la parte de las asambleas y todo eso, así que ellos estaban trabajando en la parte legal de la biblioteca claro, eso era en la casa de Seri después pasaron a este edificio que estamos viendo que está no, eso es la casa de Seri más acá está la casa de Seri digamos, esto es San Martín de Grano sí, sí, eso es donde está la ladería Grido ahora la ladería, exactamente la casa de Seri era de acá para, sobre calle Belgrano claro eso era una dependencia de la casa de él mirá vos eso, ¿en qué año estamos hablando? y eso tiene que ser en los años 50, 60 claro estuvimos ahí hasta el año 87 porque nos mudamos a un, porque nos pidieron el local la familia Seri nos pidió el local claro porque querían ocuparlo así que nos mudamos a un local que nos prestó el doctor Honesto ajá que donde está el Banco Nación ahora no sé si en una época funcionó la terminal de ómnibus ahí también mirá ahí en calle San Martín me perdí esa parte de la historia sí, sí muchos años funcionó la terminal ahí y bueno, después no sé qué pasó la trasladaron para la biblioteca otra historia estuvo a donde estaba el museo también claro, después de ahí porque el doctor Honesto digamos, nos prestó muy temporariamente eso la verdad que nos sacó las papas del fuego necesitábamos irnos de ahí y nos prestó al local claro y nos tuvimos un año más o menos ahí y después nos fuimos a donde está ahora la sala Eva Perón claro ocupábamos la parte de adelante del edificio sí, me acuerdo y la parte de atrás estaba el museo el museo del centenario sí, sí ahí me acuerdo porque íbamos con la escuela a hacer trabajos claro ahí estuvimos hasta el año 95 que en diciembre 95 nos mudamos al edificio que tenemos ahora y ese edificio que es muy moderno y es muy lindo ¿cómo lo construyeron los fondos? digo, ¿de dónde lo tuvieron? bueno, gracias a la municipalidad que nos donó el terreno la parte más importante y después empezamos con la embajada de Alemania fue justo en el marco del centenario de Crespo ajá, mirá el embajador era Herbert Limmer sí, vino a Crespo sí, claro vino a Crespo y ahí nos hizo entrega de un cheque no me acuerdo cuánto era en este momento y con eso empezamos y se construyó la biblioteca hasta una altura más o menos metro y medio de pared y se nos acabaron los fondos después con aporte de la municipalidad de la nación de la provincia pudimos terminarlo ¿sabes? porque me acuerdo del embajador Herbert Limmer porque mi hermana trabajaba en la embajada de Alemania y yo fui a pasear y estaba ahí y después vinieron los embajadores a Crespo estaban con las familias Sagemuller también bueno aparte de esto digo o sea si vos mirás ahora para atrás me imagino qué orgullo debes sentir Adrián por todo lo que has logrado no, la verdad que sí no es solo mérito mío es mérito de mucha gente que está atrás porque nosotros somos los que estamos a la vista pero hay mucha gente que trabaja en la biblioteca que se mueve porque la biblioteca sea lo que es pero es un orgullo para todos los crepenses que no cuidan el pesito que va entrando ven en lo que lo administran la gente los lectores que hay muchos y bueno siempre son exigentes creo son muy exigentes nosotros nos damos cuenta de que cuando vamos por ahí a la feria del libro o vamos a reuniones así que se hacen ocasionalmente con otras bibliotecas nos damos cuenta de que cuando se están comprando los libros nosotros ya los tenemos porque de alguna manera pudimos comprarlos antes digamos a pedido de los socios nos vamos actualizando y tenemos los libros los que van saliendo los últimos bestsellers digamos en el caso porque la biblioteca más que nada se dedica decidimos dedicarnos a la parte de esparcimiento de los socios si bien tenemos material de consulta pero más que nada lo que se compra son novelas y libros de ese tipo claro porque van viendo la demanda o sea todo lo que la gente la parte de la parte educativa las escuelas lo tienen ahora con la parte de internet la biblioteca se hizo la primera conexión de internet en Crespo la primera conexión pública la hicimos ahí la biblioteca estaba Luis Jacobi consiguió en esa época él era el presidente de la comisión y consiguió creo que de la universidad de la UNER vinieron a instalaron todo y se hizo la primera conexión claro y la sala está funcionando hoy si ¿cuántas máquinas hay? y al público hay dos máquinas después para uso de nosotros tenemos otras dos claro pero ya casi antes todo el mundo tiene conexión a internet ahora es más la gente le ofrecemos a la gente que vaya que se lleve su equipo su notebook y trabaja con el wifi de la biblioteca se lo prestan lo prestamos gratis lo damos gratis y hoy ¿cuántos socios tiene la biblioteca? y hay alrededor de mil mil doscientos socios mil quinientos pasa que van eso varía mucho si se van haciendo se van borrando tenemos un caudal de más de 30 mil libros o sea que importante ya queda chica la biblioteca ya nos está quedando chica ¿sí? nos está quedando chica después estamos pensando ahora justamente con no se habrá enterado que la provincia nos pagó el subsidio que nos da todo el año así que linda plata toda junta pensando en comprar más muebles de alguna manera acomodar hacer algo tenemos un proyecto de reformas adentro también para adecuar un poquito la sala infantil la parte administrativa porque nos está quedando chico el espacio del edificio tenemos espacio para construir atrás pero es un sueño digamos construir pero la verdad que está tan caro todo que no hoy no está para construir hoy no no es el momento me parece no es el momento o sea que la parte de socios está cubierta ¿hay una cuota mínima o es voluntad? es para todo el mundo se le cobra 100 pesos 100 pesos y eso pueden ir sacar los libros los que quieran o sea sacan dos libros por vez la cantidad de veces que quieran digamos uno puede tener dos libros en su casa todo el tiempo lo lleva hoy lo puede devolver mañana no hay problema mientras tanto pueda haga la renovación digamos claro que no se olvide que no se olvide que no quede los libros durmiendo en casa no, no porque hay que pensar que otros socios los quieren leer claro pero que lindo porque tiene vida la biblioteca uno pasa en cualquier horario digamos y siempre hay niños, jóvenes, adultos es continuo el movimiento es continuo el movimiento sí, eso fue un problema cuando fue la cuarentena que no podíamos abrir la gente empezó a solicitarnos que por favor de alguna manera encima la gente encerrada en su casa sin libros así que bueno de alguna manera pudimos organizarnos para poder abrir en la provincia todavía no se habían abierto y acá nosotros ya estábamos funcionando con los protocolos adecuados se puede funcionar claro además Adrián vas a coincidir no es lo mismo leer un libro en el celular en la computadora que el papel no es lo mismo es otra cosa es otra cosa se disfruta de otra manera tal cual y con el tema del protocolo cómo hacen o sea los libros llegan y los tienen que dejar los libros llegan quedan a una caja en cuarentena una caja una semana tenemos cajas para todos los días entonces se van sacando se van corriendo entonces se van sacando encima que no hay lugar tenemos que tener cajas para poner los libros que están en cuarentena pero nos ha funcionado y la verdad que bien 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 y bueno vamos cubriendo antes el tema que antes también se hacían talleres y todo eso pero el año pasado no se pudieron hacer este año estamos viendo de alguna manera empezar con los talleres de vuelta hay talleres para todos los gustos y edades también exactamente y también lo que nombrabas la feria del libro que a la gente que le gusta y le dan esa posibilidad inclusive de ir este año bueno no sé si se va a hacer no se hizo el año pasado no se hizo como ya venía todo más o menos organizado se hizo una feria de libros virtual o sea nos mandaban los libros de las editoriales entonces hicimos la compra en línea no es lo mismo no es lo mismo porque uno tiene que ir mirar el bom mirás el libro te paseás entre los libros y allá estás con escritores exactamente pero bueno la posibilidad de comprar libros posibilidad de comprar libros los tuvimos bueno así que esperemos que este año no sé la verdad qué es lo que va a pasar en qué fecha es la feria mayo bueno está mayo abril mayo fin de abril principio de mayo vamos a ver qué pasa nadie sabe lo que va a pasar bueno 89 años y hubo un festejo o no 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 hicimos nada no hicimos nada la verdad que nos pasó medio inadvertido pero bueno seguimos tengamos 89 para los 90 89 o no la biblioteca sigue funcionando y seguimos trabajando bueno queríamos charlar un poquito de la biblioteca son 89 años no es poca cosa y bueno nos sentimos muy orgullosos los crespenses por contar con ese moderno edificio y bueno por la administración que también justamente maneja los recursos y hace que esté bien dotada y bien completita la verdad que los recursos que tenemos tenemos de la municipalidad eso es un un aporte importante que tenemos porque si no la verdad que no podríamos tener los empleados porque la parte ¿cuántos empleados tienen? y son dos tres 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 son los que entienden al público y por eso podemos tener ese amplio horario de atención que si no no se podría seguro y la excelente atención todo el asesoramiento y todo bueno Adrián muchas gracias por venir por favor y en tu nombre saludamos a toda la gente de la biblioteca bueno muchas gracias por invitarnos no necesitamos dar a conocer la biblioteca pero siempre es bueno estar con la gente seguro